Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, en esta ocasión vamos a aprender a insertar un índice en LibreOffice Writer Vamos a llegar a un objetivo como este, acá tenemos ya nuestro índice, ustedes le podrán dar una mejor presentación o dejarlo a su gusto Acá tenemos nuestro contenido, son solo dos hojas, quizás tú tengas más hojas Tengo LibreOffice Writer en Fedora 18, quizás tú lo tengas en Windows o en alguna otra distribución de Linux Vamos a crear nuestros estilos para poder crear este tipo de índice Y vamos a abrir acá este archivo que ya igual lo tengo preparado, acá lo tengo sin formato Le vamos a dar este formato que les mostré al principio, como les mencioné hay que crear nuestros estilos Les dije que iba a manejar tres estilos para este documento Un estilo para el título principal, un estilo para el subtítulo y otro estilo para el sub-subtítulo Es decir que vamos a tener tres niveles, por lo tanto llegaremos a un índice de este tipo Título principal, subtítulo, que este subtítulo sería el segundo nivel Y un sub-subtítulo para el tercer nivel Vamos a crear nuestros estilos, acá tengo un título principal Vamos a seleccionar el título principal Y le vamos a dar el formato que nosotros queremos para este título Yo quiero que sea Arial, Arial en tamaño 12, con negrita, centrado y de color rojo Este va a ser mi título principal Ya que tengo seleccionado mi título principal, ya le he aplicado el formato que quiero Vamos a abrir la ventana de estilos, para eso nos vamos acá en formato Estilos y formato, o presionamos la tecla F11 O también se puede desde acá Abrimos esta lista y hacemos un clic en más Vamos a hacer un clic en este botón Y un clic en nuevo estilo a partir de selección Le vamos a poner como título principal Le damos clic en aceptar Y ahora este estilo se lo vamos a ir aplicando a todos los títulos principales que tengamos en nuestro documento Acá al principio igual tengo un título principal que es Ataques en Internet Y le doy doble clic acá al estilo que ya he creado Y se aplica al mismo formato que del título anterior Centrado, negrita, Arial, tamaño 12 Y lo mismo con los demás niveles Vamos a crear nuestros estilos En este caso vamos a crear acá el estilo de nuestro subtítulo Seleccionamos acá el subtítulo Le aplicamos el tipo de gente que querramos El tamaño que quieran igual Le vamos a aplicar una sangría Negrita Y con eso es suficiente Eso va a depender de las características que tú le quieras dar a tus estilos Yo le voy a aplicar este formato Puede ser el formato que tú quieras Vamos a crear entonces acá el nuevo estilo Clica acá en la flechita Nuevo estilo a partir de selección Le vamos a poner como el nombre, subtítulo Igual el nombre del estilo puede ser cualquiera Se lo vamos a ir aplicando a todos los subtítulos que tengamos Acá en la segunda parte solo tengo un subtítulo Al principio tengo dos Este 1.2 es un subtítulo Así que le voy a aplicar el estilo Doble clic, lo mismo con el otro Vamos a hacer lo mismo para el sub-subtítulo Esto ya no lo voy a hacer Para que ya no tarde más el video Ya vieron como, ya les mostré con dos estilos Después de aplicar todos los estilos Te va a quedar algo así Si, acá yo ya le di formato a mis párrafos A mis subtítulos A mis títulos También puedes aplicar estilos a los párrafos Si, es el mismo procedimiento Para crearlos Que el que ya utilizamos para los títulos y los subtítulos Entonces ya vamos a insertar nuestro índice Vamos a insertarlo al principio Nos vamos al menú insertar A la opción índice y tablas Y hacemos un clic en índices Acá seleccionamos otros estilos Hacemos un clic en este botón Y acá nos van a aparecer nuestros estilos En este caso título principal Subtítulo y sub-subtítulo Entonces vamos a empezar con el título principal Lo vamos a poner en el primer nivel Acá podemos ver varias columnas Estos son los niveles Tenemos del 1 al 10 El título principal es el del primer nivel Así que hacemos un clic acá Y hacemos un clic en ese botón Para ponerlo como nuestro estilo de primer nivel Y ahora vamos a aplicar nuestro estilo de segundo nivel Seleccionamos el estilo Y le damos clics hasta que llegue al segundo nivel Acá está en primer nivel Así que falta un clic Para que ya esté en el segundo nivel Y lo mismo para los demás estilos que tengamos En este caso solo tengo 3 Acá van a ser 1, 2 y 3 clics Ya tenemos los 3 estilos Acá le vamos a dar un clic en aceptar Y podemos aplicar esos estilos a nuestro índice Ahorita vamos a ver el resultado de esto Le vamos a dar un clic acá en aceptar Como pueden observar acá tenemos ya nuestro índice Y así si sufriera algún cambio en nuestro documento Por ejemplo que acá no lleve la palabra documentación Y la palabra de Y por ejemplo que la información que está acá En la página esta Este punto ya no se va a encontrar en la página 3 Y así la vamos a pasar a la página 4 Para que actualicemos esto Pues simplemente le vamos a dar clic derecho acá Le damos clic en actualizar índice y tabla Y ya nos aparece esto Ataques en internet Desapareció lo que le quitamos Y se modificó igual la numeración de la página Entonces ahora acá podemos darle un formato si queremos Ahorita no lo podemos editar Por más que queramos no lo vamos a poder editar manualmente Si lo quieren editar no sé Quitarle alguna letra Pueden ir directamente al título O al subtítulo que quieran modificar Y luego actualizar el índice O podemos desproteger el índice para modificarlo desde acá Pero lo recomendable es modificar el título El subtítulo original Para desproteger vamos a dar clic derecho Editar índice y tabla Nos damos a la opción Protegido contra modificaciones manuales La desmarcamos Y ya le damos clic en aceptar Y ya la vamos a poder modificar No sé agregar o borrar algo así También podemos aplicar estilos a nuestro índice Si en este caso vamos a aplicarle Un estilo a nuestro título Para que tenga el mismo estilo Que los títulos que tenemos en nuestro documento Vamos a darle clic derecho acá Editar índice y tabla Nos vamos a la pestaña estilo Seleccionamos el título Buscamos acá el estilo del título Título principal Y le damos un clic acá Vamos a ver el resultado Está presentable Es algo sencillo Pueden aplicar los estilos Que ya tienen ustedes definidos Por ejemplo Vamos a aplicarle Los estilos que ya tenemos Acá en estilo Seleccionamos nivel 1 Buscamos acá el estilo del primer nivel Seleccionamos el segundo nivel Igual le pueden aplicar otros estilos No necesariamente Tienen que ser Los que ustedes ya Crearon anteriormente Pueden crear otros estilos Para usar exclusivamente En el índice Con los estilos que hemos utilizado Se vería de la siguiente manera Para mi se ve más presentable Más presentable y más sencillo Que con el predeterminado También acá hay otros estilos Predefinidos Ustedes pueden aplicarle esos O crear sus propios estilos Espero que este video Te sea de ayuda Y si tienes alguna duda Algún comentario Lo puedes dejar En la descripción del video Igual te puedes suscribir A mi canal Abajito Les voy a dejar Mi página de Facebook Y mi blog Y eso es todo en este video Hasta la próxima Hasta la próxima